Hola chavales, soy Caramelo y estamos en Ramos y Sitch, bienvenidos al Rock to Diamond y bienvenido a Pabluski ¿Qué ha pasado la anterior partida? Pablo, cuenta, cuenta, no es la cuarta sino, esta se supone que es la quinta y la cuarta ha sido un puro mantecón una partida tensa una partida que llevamos tiempo sin no, 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 te digo, hacía tiempo que no jugaba una partida tan chula y tan, os digo, he recomendado muy, 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 mucho esa partida en el canal de Pablo ¿Vale? Sí, sí, sí Por cierto, seguimos grabando en el mismo día como tal, ¿vale? Pero, hemos tenido un pequeño error bueno, ha tenido un error Ubisoft, antes de empezar la partida nos ha dicho error de no sé qué y nos ha metido una obra de baneo, así que estupendo Pero por lo menos no nos ha contado como derrota, menos malo No lo pone, pero bueno Ya Ah, bueno, se le está Ah, caí, caí Ostia, no lo sabía Es que esta gente, me lo has dicho tú antes esta gente está en equipo Sí, son tres en permade Sí, tres Y claro, pues yo que sé Mira, lo pongo por aquí Voy a la gente de más rango Es una programa de tres Es decir, un diamante uno Estamos jugando contra un diamante tres Uno o dos ahí por ahí Platino dos, Platino tres es DC, ¿vale? Vale, me gusta, me he quedado ya aquí un punto mientras No sé si es que la primera ronda No me gusta quedarme Pero te lo he dicho, gente Me he recomendado el capítulo número 4 En el canal de Pablo, ¿vale? El rostro daemon O pisa en la partida, ¿verdad? Una jugada Estupendística Interesante Sí, 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 sí Muy guapa Vale Vale, tiene unas Están droneando Diría que están droneando principal Sí, me dronean aquí Hay una persona en punto Hay una persona en la puerta, me parece La puerta también Tengo yo un tío en principal ¿Qué, un tío atrás? Eh, no lo sé No sé si ya está en piano O sea, piano aquí en chimenea Vale, me la habría aquí, ¿vale? Sí, me la habría aquí Ah, sí, está mucho Vale, iba a ver si un patricio No me ha dejado Estamos jodidos, ¿eh? Ya Ojo atrás, ya Vale, me quedo por aquí Yo Me voy a llevar aquí ¿Muerto, As? Bueno, mira ¿Hay que help me? Tengo un tío en principal One is on main, no masters Dispulso La que falla, ¿vale? ¿Me la tengo? Aguanta, aguanta Ahí, eres el único que está hablando ¿Solo? Vale, vale Vale, un muerto principal Main is dead Ah, vale, está en... Sí, está en equipo esto Vale, tienes otro más en chimenea Uno en L y el otro chimenea 60 HP Ok Hacking my chem Sí, está justo en el spot ¿Es que está en metana? ¿Cuándo lo conoces? ¿Al de atrás? No, chimenea La puerta de chimenea Droganea en la puerta de chimenea Mano derecha de la puerta Ah, nada Último está atrás Ojo puerta de... De punto, ¿eh? ¿Mapas? Ok, espérate No creo que la batalla Porque no soy esta No existe Este es más que... ¿Cuándo está aquí metido? No piqué 20 segundos Vale, no está feo Sí, está en la puerta de trofeo Está en mapas En mapa ahora mismo Uy, ya Bueno, y favor Bueno Es que no se donde estaba, tío Como ahora todo el mundo Haga los putos sencedores Vale, muy, muy bien Increíble Increíble Te digo, estamos muy jodidos ahí, ¿eh? Sí, la hora que sí Estamos muy jodidos Al final... Yo qué sé Me he llevado un par de kilos así Por ser agresivo, si no Vale, vamos a ir a trofeos Trofeos, trofeos Estupendo, amigos Pero todo está Como ya hemos dicho La quinta partida Y bueno, todavía estamos clasificando Vale, no tenemos rango Pero bueno De momento va bien la cosa, ¿verdad? De momento pinta bien, sí De momento pinta o está tío Exacto No vamos a decir cuántas hemos ganado Ni perdido Pero de momento me gusta Es que está guay Que la gente no sepa Cuántas hemos ganado y perdido Porque así va a ver los vídeos del otro Está guay Sí, sí, sí No, pero la verdad que muy bien La verdad que muy bien Sí, sí Muy bien totenidas Estamos teniendo suerte ahora Sí Suerte o habilidad Y poco a poco pues no Y poco a poco pues la partida se irá También es cierto Tienes razón, hemos tenido suerte Que nos han tenido con equipos Bastante decentes y tal Porque en fin Al principio es pura suerte Si no, no Somos ya jugadores Sí Hemos tenido por eso Tengo bastante suerte en ese aspecto Espera drones No, no, lo peor es que hemos reforzado la gran mayoría Sí Vale, me quedo aquí Sí, joder Tranquilamente ¿Has cogido los chalecos o no? Sí Vale, te quedas ahí y me quedo yo en astronomía CualCO reto Hay un drone aquí Hay un tío abajo de revisen ¿Cuándo tienen que andar con ruedas? No suave Voy a cambiar el Ear hangover Hombre, tono fuera Queda en cuatro drones Un hombre está en la cocina Un tiempo ¿Puedes holdar el red suit? ¿Puedes holdarlo? ¡Está en la cocina! ¡Está en la cocina! ¡Push! ¡Push! ¡Está en la cocina! ¡Guch! ¡Uno! Bueno, se va para tras ¡Habboys terminador! Ah, ¿Has tirado de ahí? ¡Guch... Pero bueno ¡Está en la cocina! ¡Fúngalo! ¡Están pu ayudando por...? ¡ue derecho camino! Déjame x3 ¿Cuál es su red? ¿Qué es su red? ¿Cuál es su red? ¿Dónde? ¿Dónde? Uno Master eh ¿Las un Master? Eh, me he enviado a un bathroom Oh, ya hay un bathroom ¿Has terminado? Hago la rotación Menos mal Muy bien Menos mal, tú Menos mal, mira dónde está el dog, ¿sabes? No se entera ni de media tú Ya, ya, ya Que buena, que buena Y seguramente le estaba diciendo su compilada ahí No, el juego merece con nada más Vale, venga, va Eh, vamos a ir a cocina Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Sí, bueno, sí Un Wamae Yo es que siempre de verdad Yo no sé Te veo a tipo Wamae A mí siempre me ha gustado más Jager que Wamae Sí Porque es que al final Jager destruye el proyectil ¿Sabes lo que te quiero decir? Wamae lo atrae Ya, pero... Lo puedes esperar donde te da gana, tío Ya, pero el Jager es mucho más seguro ¿Sabes lo que... en ese sentido? No sé, eh No, porque tienes ya más que uno Y... Ya Los Wamae ya puedes tener los que te den la gana en el mismo sitio O en el mismo sitio O en el mismo sitio Igualmente mira Por hablar Un Wamae Sí, sí Si lo tiras ahí no me llega, ¿verdad? Igualmente ponme... Ponme un Wamae por aquí, ¿vale? Sí Sí, vale, vale Te voy a poner todo esto Vale Y otro aquí te lo pongo, ¿vale? A ver, meta aquí, nada Esto de aquí voy a reflejar aquí también Vale, tengo el arma, lo que no siento ponerla, tío Sí, pues aquí en closet Cuando suban o lo que sea Vale, una aquí para... Cocina Justo Y el otro... Otra aquí, hombre Te voy a poner aquí delante Ahora se rompió aquí Tremenda esa... Mira esa camarita Esa... Esa armita Va Nada, para, 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 para Voy a spanear por donde la... Donde... En estatua básicamente El respawn este para atrofear Vale La gran mayoría diría que todos incluso Vale, drones cero lo que veo, ¿no? Van tío para la puerta esta No Están... Yendo arriba Vale, droneando aquí abajo, cocina Ahí abajo ¿Estás? ¿Estás? Estoy un poco a fuck en aquí Oh, es que piña me ha pegado, tío Que buena, que puta buena piña Tiene un fuego de 60, ya me han notado esto Que buena piña Es loretto, tío Tiene un fuego de 60, mierda Dime fuego, vale 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 No me he confiado yo, tirando esa... El guamá ahí atrás, tío No creo que es lo que está afuera, tío Me libera conmigo, realmente ¿En kitch? Oh Dos pibes ¿Quan en kitch en do? ¿En B? ¿En kitch en do? ¿En kitch en do? ¿En B? En la derecha posición, ¿vale? ¡Pierta! Tengo la cantidad, ¿vale? No me preocupes Si tiene ese punto, perfecto, defendible, ¿vale? Vamos, voy a quedar aquí Vale, justo a la vuelta de cocina ¿Info? ¿Claro? ¿Claro la astronomía? ¿En principio? Uno en el baño, en el baño ahora Ah, no, no, no ¿Es un ping? Ah, no, no, en la rueda roja Uno con menos, el último Es un ping, es un ping Memo, memo, memo Muy buena, muy bien Muy buena El equipo es muy bien, eh, te digo Comunicador y además lo justo Hablar lo justo, me gusta, amigo Me gusta, ¿vale? 3 de 3 en defensa Muy bien, tío A mí me he comido un piñote, tío Perfecto, ha sido perfecto Y era justo a ISIS, tío No me había entroneado pero Era algo típico Lo malo es He muerto siendo Wama, eh, tengo una puta que mala Vale Uh, tenemos Thatcher Ok Me pillo Zermite No, 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 no Yo me pillaría algo Me van a un AIS Incluso, sí, sí Tiene razón, sí Tiene razón Tienes que hacerlo rápido, eh Sí, sí, sí Tienes que hacerlo rápido, eh Tienes que hacerlo rápido, eh Tienes que abrirlo lo antes posible Tienes toda razón Tiro, tiro, tiro un AP ahí rápido y abres tipo 2 2, 6 en... Izquierda y derecha, ¿no? No, pero 2, 6 en la parte frontal Sí, eso, izquierda y derecha y luego contra la izquierda Pegao, vale Exactamente Vamos, amigos Lo quiero hacer debajo, aquí abajo, perfecto Te lo digo, como me ha matado La ganada, eh Tiene a 60 de... de fog, tú Nada que lo parió El fumador de la rabia Cambia, cambia todo el spawn, si quieres Wow, creo que han ido a trofeo, puede ser Porque no he escucho pasos aquí, tú Dime a ver Ah, no, 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 no Está bien, ¿no? Vale, sí, cambiamos Vamos para la main De hecho, voy a quedar el drone, el... Un drone debajo Si, yo también Perfecto Mierda, joder Justo uno rotaba desde allá El mío también me la has roto, tío Carajo, tío ¿Cómo dispara esto? Estupendamente Perfecto Pues le spam pica aquí a... Mi colega Mala Ok He visto algo aquí abajo, tío Vamos a piquearme, ¿verdad? ¿Han roto ellos? Sí Sí, creo que sí Me meta Te droneo, ¿vale? Dame un segundo, vamos a ver cómo estás Sí, no voy a... No voy a esperar demasiado Vale, tenemos... Vale, tenemos una persona en las escaleras Un caiz Y... A nadie derecha, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser romper la puerta y rápidamente vamos a abrir, ¿vale? Sí Tienes que tirarlo, dame un segundo, te digo dónde estás, espérate Sí, sí, no, no, sí, yo tengo distancia de sobra Tipo tengo alcance de sobra Vamos a hacerlo ya, me lo juro Ah, no, 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 ha puesto el caiz aquí, por eso digo, aquí, en esa parte Vale, vale ¿Vale? Ojo, ojo con la insula abajo Dale, dale Hostia, me cago, tío Se me ha puesto más arriba, tío Tengo muy bajo ¿Vale? Vale No, 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 ahí está... Ojo izquierda, ojo izquierda, ojo izquierda Vale, se ha metido en punto, eh, tenemos que meterlo en punto Vale Tenemos una persona en principal Vale, nada principal, nada Vale, vale Principal en el último, gordo Tía, te puedes creer que pensaba que era Ivana Le he dado la habilidad y he tirado la habilidad aquí, en la puerta Vale, buena quinta partida De momento, bastante bien, amigos Eh, jodito, eh Joder, no estoy acostumbrado a utilizar ahí, eh ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo